¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Soy RevengeKiller y estaba paseando tranquilamente por las rutas de Paldea cuando de repente me encontré con un suscriptor y me dice Oye Revenge, te regalo mi equipo, juega con él y trata de ganar si puedes Y ahora os voy a explicar absolutamente todo Estamos en la sección de jugando con tu equipo Pokémon En esta ocasión el equipo me lo ha dejado Clonpana y literalmente me ha dicho que es imposible vencer con este equipo Así que chavaloncios, si consigo la victoria, un pedazo de like Y si no, pues un pedazo de like ahora mismo para animarme a conseguirla y sobre todo por el simple hecho de querer intentarlo porque me acaban de confirmar que es completamente imposible vencer y aún así lo voy a intentar loco de mí El caso es que para enviarme vuestros equipos lo que tenéis que hacer es Ir a Pokémon Shoudon, hacéis el equipo que queráis y me lo dejáis en mi correo electrónico en formato Shoudon Vuelvo a recalcar, ¿dónde está mi correo electrónico? Ahora mismo lo estaréis viendo en la pantayuki Lo podéis encontrar bien ahí o bien también en mi perfil de Twitter Hacéis el equipo que queráis y lo mandáis En esta ocasión tenemos a Arboliva, como veis, atacante especial, modesto Tenemos a mi hermano gemelo, a Grimesnardo El Pokémon argentino, pedazo de nariz que tiene el cabrón Va a tener los restos, defensivo físico Tiene golpe bajo y sorpresa Golpe bajo y sorpresa No me lo puedo ni creer que no tenga la última palabra Tenemos a Stonejourner como también Defensivo físico, el pelícano loco, defensivo especial Vanete, atacante físico Pañolotere, Choni con lo lento que es el cabrón Y luego Zangus Y aquí tenemos un pedazo de problema Es firme Si fuese alegre, otro gallo cantaría Y tampoco tiene ataque rápido Otro pedazo de problemón Así que, ¿complicado ganar con este equipo? En efecto, complicadísimo ganar No es imposible, lógicamente, pero es muy difícil También os digo una cosa Creo que estos mismos Pokémon con otros roles y otros movimientos Lo tendrían muchísimo más fácil para poder vencer De todos modos, como no sé qué coño va a ocurrir Vamos a buscar un combativiri Y como siempre, a darnos de hostias Por un lado estaba contentísimo Cuando vi que me iba a enfrentar a uno de los sueños de mi infancia Que me iba a enfrentar a Susan Sarandon Pero por otro, en el momento que acabo de ver su equipo Pokémon Dije, me voy a tomar por culo Y mejor me tomo un café O me voy a un vareto Porque aquí no pinto absolutamente nada Chicos, tiene a Bellyball ¿Cómo demonios se le puede vencer a un Bellyball? Que sí, que hay un Pokémon baneado como Anihilate Que luego hay Pokémon inmortales como Garganakel Como Clothsire, como Corbinate, como Skeledirge Pero a mí lo que me importa Es que está el puto Bellyball Y ante ese Pokémon no se puede hacer absolutamente nada Que no, que no me lo creéis Pues nada, echadle un ojete a algún que otro vídeo que tengo por ahí con Bellyball Y entenderéis un poquito de qué coño estoy hablando Que creo que la gran mayoría de vosotros lo sabéis de sobra De todos modos, yo como siempre lo voy a intentar Voy a comenzar extremadamente mal Porque voy a comenzar con el Pelícano Loco Y creo que no voy a poder hacer absolutamente nada con él Pero igualmente, yo que sé chavales Con alguien había que comenzar Entra Clothsire Pedazo de defensivo especial Y además Un Pokémon que te cuela Las rocusquis Yo empiezo a mear, que eso es lo importante Mear como un puto loco Y le voy también a desarmar ¡Desarmaco de Sobaco contra Clothsire! Y le vamos a retirar los restos ¡Tiene putillas tóxicas! Por favor, dime que puedo retirar algo Por favor, dime, dime que sí Dime que voy a poder retirar las putillas tóxicas No puedo retirar las putillas tóxicas Dime que tengo por lo menos un terativo veneno ¡Hostia! ¡Tengo un terativo veneno, tú! ¡Uuuh! Stone Jorner Escúchame, Stone Edge ¡Tienes una puta misión! Voy a utilizar el Ida y Beltal Y que sea lo que Jesucristiño quiera Ida y Beltal Contra Clothsire ¡Madre mía, Willy! No sé muy bien lo que hacer ahora mismo Por estrategia, ¿eh? Esto es como quemar a un Pokémon tuyo En un combate doble Para que el rival no lo duerma Esto es bastante curioso Ahora bien, claro Si utilizo esta teracristalización Me quedo ya sin teracristalización ofensiva Pero bueno El caso es que le voy a meter a Zangus Porque Zangus tiene la Toxisfera Zangus es un Pokémon que funciona con el veneno Así que envenenarme no está del todo mal Espero que no me ataque ¡Justo me ataca el puto! ¡Justo me tenía que atacar el puto! ¡Hombre! ¡Me cago en todo! Pues Garra Umbria, chavales ¿Garra Umbria? ¡Garra Umbria! ¡Garra Umbria! ¡Vamos a darlo todo! ¡Garrita Umbria! ¡Garra Umbria contra Clothsire! ¡Que no lo ha retirado! ¡Y no me lo puedo creer la verdad! ¡No me puedo creer que no hubiera retirado a Clothsire! Pero no lo ha hecho Así que Zangus te vas a cargar a Clothsire Y no te vas a cargar a nadie Zangus, no te vas a cargar a nadie Zangus ¡No te vas a cargar a nadie! ¡Va a entrar el Corbinaito! Un Pokémon que es horrendo Lo odio a muerte No se puede hacer nada contra él Le hemos metido una buena hostia La verdad Tengo que admitir Que no me esperaba Semejante hostia Ni sin querer Y evidentemente No he hecho imagen y semejanza Ni nada que se le pareciera Porque tenía detrás Un Pokémon de tipo fantasma Porque estaba detrás Y creo que era bastante obvio Como iba a estar utilizando a Zangus De ahí que no hubiera hecho una Predic De hecho He atacado con Garra Humbría En predicción Pero en fin El caso Como coño bajamos a este Pokémon Y no lo digo de broma Como coño lo bajo De verdad Porque No veo manera humana De poder Defenestrar A este cabrón No le veo manera posible No le veo manera humana No le veo manera De ninguna de las maneras De las formas De las maneras Es decir Is not a manner bro Is not a fucking manner Entonces Voy a utilizar un vendaval Para ver si se confunde Pero creo que Contra Corbin Bueno 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 Y es más rápido que yo Esto es un puto problema Es un puto problema Que sea más rápido que yo No le hago nada Pero lo confundo Ojo pues Esto es la clave Que se golpee Si quiero hacer algo En este combate Se tiene que golpear Ahora mismo Se tiene que golpear Ahora mismo chicos Se la juega Se la juega Se la juega Está Confucio Y se golpea Se golpea Pero con la pedazo De defensa Que tiene No se ha hecho Prácticamente Nada Porque claro Usas tu ataque físico Pero también Tu defensa física Me cago en todo Se tiene que volver A golpear Se tiene que volver A golpear Cuidado 3, 2, 1 Está Confucio Ahí está Y se golpea Y se golpea Bueno, bueno Pero que locura es esta Por Dios Bueno, bueno, bueno Los acontecimientos Era la manera Dije manera 24 veces A propósito Y la manera Era la manera La manera Ha sido amanerada La manera Ha sido conseguida No me lo puedo creer Que pedazo De emoción Que pedazo De tensión Pero sobre todo Que pedazo De suerte Dios mío Ese Corviknight Es del Atlético De Madrid Como sufre El cabrón Va a entrar El Belly Voltio Y este Si que también Me mete Bastante pánico Me mete Mucho Mucho pánico La verdad Entonces Tenemos a Stonejourner Terra tipo veneno Creo que lo voy A teracristalizar Para no dañar A ningún Pokémon Nunca más Dejadme que haga Aquí una pequeña idea Vamos a meter A Stonejourner Su única función Va a ser Retirar La hilera De putillas Tóxicas Y poco más Porque es que Si me envenenan A todo el equipo Estoy jodido Así que ya veremos Stonejourner Envenenado Va a utilizar El Pues Stonejourner Eres una mierda Stonejourner Eres una puta Escoria Stonejourner Solo tenías Una función Que era Teracristalizar Y no hacer El maldito Ridículo Y aún así Creo que La vamos a liar Somos más rápidos Que Bellybol Algo que no me podría creer Yo A ver Sé de sobra Que Stonejourner Es defensivo físico Lo sé De sobrísimas Vale No hace falta Que me lo digáis Ahí en los comentarios En plan No Riven Claro Es que Ya atacado Por la parte especial Es defensivo físico Si ya Ya lo sé Ya sé que es defensivo físico Lo tengo bastante claro Lo que no tengo Del todo claro Y no puedo entender Yo Porque es que Literalmente No lo puedo entender Es porque Arboliva No tiene Tierra Viva Eso es lo que Yo no puedo Llegar a entender En la historia De mi humanidad Pero bueno El caso Es que por lo menos Vamos a tener Espérate Porque iba a decir Vamos a tener Disemillar Por lo menos Por esa parte Nos podemos beneficiar Entre drenadoras Y disemillar Pero ni tan siquiera Sé si tenemos Dicha habilidad Perfecto Si que la tenemos Si Si que la tenemos Pues voy a utilizar El drenador Cillas Contra el Bellybol Tío O contra el Pokémon que entre Porque lo más seguro Es que entre otro Pokémon al campo De batalla Pero bueno Bellybol se lo está pensando Bellybol es un Pokémon Que solamente tiene Movimientos de tipo Agua Y también de tipo Eléctrico Por lo tanto Van a ser poco eficaces Contra mi Arboliva Así que la hojita De laurel Va a empezar A drenar No ha retirado A Bellybol No me lo puedo creer Y va a utilizar El bozarrón Pero bueno Bellybol Boludo Bellyboludo Ahora mismo Este Pokémon Es un Bellyboludo Bueno A ver El combate Está quedando Espectacular Sinceramente Sea por la hack Sea por lo que fuere Por las malas Predicciones del inicio Da igual El combate Está quedando Increíble Y aún por encima Nos recuperamos Prácticamente enteros Así que veremos Que tiene detrás Que todavía tiene Garganakel Bueno Todavía tiene Garganakel El que no tengamos Tierra Viva Va a ser el puto problema Conteábamos Al rival entero Con Tierra Viva Vete tú a saber Como coño Me cargo Es que le dirje Yo A ver Lo lógico Es que entre Es que le dirje Eso sería lo normal Así que Le voy a drenar Porque va a entrar Es que le dirje Evidentemente Y yo no sé Así que Uf 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 Pues no sé Si jugármela Es que no le puedo Tocar en realidad ¿Verdad? No le puedo Es que no le puedo Tocar No le puedo Tocar Si no creedme Que Tera Cristalizaría Pero es que no le puedo Ni tocar Así que Estamos jodidísimos Ahora mismo Podría meterle A Vaynet Pero si hace Bola sombra Seguimos más jodidos Todavía Así que Voy a colar El clima Vamos A intentar Nerfear El cantito Ardiente Por cierto Canto ardiente Es un movimiento De sonido Con todo lo que Conlleva Atraviesa Prostitutos Y además Por ejemplo Si utilizamos Un golpe Mordaza No podría llegar A hacerlo Batera Cristalizar Es que le dirje Y vamos a ver Si es el tipo Fuego O no Tipo Fuego Es que le dirje Tipo Fuego El cabrón Con lo cual Va a adquirir Doble stab Del cantito Ardiente Y tiene Lanzallamas Pero 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 cabrón Me mete Crítico No me quita Nada De golpe Crítico Me quema Pero bueno Pero que ha pasado No me puedo Quejar La verdad No me puedo Quejar Pero no me puedo Creer Que me haya Quemado El cabrón No me lo Puedo Creer Vaya Pinche Locura Que se está Convirtiendo Este combate Me parece Demencial 10% Y me revienta Antes He confundido A la primera De vendaval Tenemos El agua Fría Que creo Que da Bastante Lo mismo No sé Si utilizar Un desarmaco De sobaco Voy con el vendaval Este es que le dirje Me da muchísimo miedo Va a retirar Es que le dirje Y la parte Malarda Entra Bellybolt Oh la la Ah que rabia Aquí me da un poquito De rabia Pero bueno La parte mala Es que me voy a seguir Dañando Con esa Quemazón Esa es la parte Bastante malarda Por encima Activamos Su dinamo Y activar La dinamo Ahora mismo Tampoco es que me ayude Chavaloncio El Ida y Beltal No le va a quitar Prácticamente nada Por no decir Que no le voy a quitar Nada de nada Así que Ida y Beltal Contra el Bellybolt Que lo dicho Por mucho que se esté cargando Va a dar lo mismo Solamente carga una vez Por así decirlo Mientras no se mueva Mientras no ataque Pero el movimiento Que me va a colar ahora Cuidado eh El movimiento Que me va a colar ahora Me va a dar Por el culo Por delante Por detrás Por la izquierda Y por la derecha Arboliva Entra Para darlo todo Para aguantar Que bien aguanta Sarboliva Que bien aguanta Sarboliva A pesar de todo No ha podido Sacarme Casi casi Nada El cabrón Así que el veneno Sigue restándome Vidorra Desaparece la fumada Esa es la parte mala También Pero hay que seguir Presionando con el Drenadoras El combate está siendo Un poquito lento Pero tiene que ser así Es lo que hay Chavaloncios Necesitamos hacer Toda esta clase de cosas Va a entrar El Esqueledirge Y en teoría Vamos a estar bastante cómodos Entre la vida Que palman Por encima Por estar las roquitas Entre eso Y otras muchas más cosas Es que el Esqueledirge Puede llegar a palmarla Cuanto antes Así que Ahí está Drenadorcillas Por un lado Y ahora me da bastante miedo Porque ahora tengo que tener aquí Muchísimo cuidado Chicos Tengo que tener Infinito cuidado Con la credit Está lloviendo Tío Pues ahí ha estado La clave La clave de la victoria Toda la clave Ha estado ahí La verdad Mala credit De nuevo Por mi parte Evidentemente Pero tenía que jugármela Porque es que si no Tampoco puedo hacer Absolutamente nada En ningún momento O me la juego O me la juego Es que no tengo Otra opción Ahora mismo Así que Voy a utilizar El desarmaco Desobaco Espero Joder Es que no muere nunca Tío Es que no Es que no muere nunca Nunca no me puedo creer Que no haya muerto No me lo puedo creer Que mala suerte Por lo que se ha recuperado De vida del disemillar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chicos Esto ha sido Una mala suerte Tan patética Y lamentable Que no me la puedo Es que no me la puedo Ni creer De verdad No me lo puedo creer Joder Y la haré el sorpresa Y ni morirá Les que le dirje de la mierda Que malo es Vayner Joder Es que son dos Pokémon Que he utilizado Que son un puto truño Son un puto desastre Los dos Pokémon Que he utilizado Tanto El Stone Edge Como también El Vayne Son dos Pokémon Que dije que no iba a utilizar En mi puta vida Porque siempre que los utilizo Hacen el puto ridículo Y literal Dos Pokémon Que no valen Ni para tomar por el culo Es que no valen Para nada Vaya pedazo De truño De monstruos Tíos Es lo que hay No podemos hacer nada Por encima Tampoco podemos presionar A este Garganacle Va a utilizar El Chalachón Y una pena No poder usar Me mete crítico Pero cuantos críticos Pero que ha pasado En este combate Es que ha pasado de todo Ha pasado absolutamente De todo Por lo menos Le metemos el reflejo Con eso Deberíamos haber aguantado Muchísimo mejor el salazón Pero ya sabéis Los golpes críticos Ignoran Las pantallas Ignoran Las subidas En las defensas Ignoran Las bajadas En los ataques De quien lo realiza Así que Al pillar La situación Más ventajosa posible Con ese crítico Me acaba de reventar Además tenemos Como veis Ese pedazo De desgaste pasivo Que no tiene sentido Ninguno Y ahora vamos Con Voy a ir con El pelícano Pero el pelícano El pelícano El pelícano Puede decir Hasta aquí Hemos llegado Porque otra cosa No va a poder hacer Va a empezar La llovizna Y utiliza El terrecochiño 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 Pues sí Y lo único Que podemos hacer Ahora Pues es Teraquistalizar Que no sé Ni qué teratipo Tenemos aquí Tenemos el teratipo Tierra Pero bueno Como que el teratipo Tierra Cabrón Teratipo Tierra Pues nada Pues teratipo Tierra Y agua fría Chabaloncios Agua fría Para vosotros Es yoga 2 Así que voy a intentar Darle por el culo Pero evidentemente No va a salir No me va a funcionar Me va a valer Bérgamo Por lo menos Al ser de teratipo Tierra El salazón No me va a quitar Como 754 millones De puntos de salud Vamos Con el Agua fría Hostia puta Que coño Pero bueno Pero bueno Y ese daño Que le acabamos De hacer No me lo puedo No me lo puedo Ni creer Pero Pero que coño Está pasando aquí El chalachoni Míralo Que roto Está el chalachoni Pues ahora Prácticamente Lo teníamos Hechísimo Con todo Voy a utilizar Un vendaval Porque me la tengo Ya que jugar A la mierda No me lo puedo Creer ¿Por qué No lo retira? ¿Por qué No lo retira Teniendo un Pokémon Seguramente Con absorbe agua Sabiendo que tiene Uno de fuego Sabiendo que tiene Uno de roca No me lo puedo Creer No me puedo Creer Que no lo hubiera Retirado Y ahora si Agua fría Contra Garganuckle Y Garganuckle Se va para su puta casa Pero el salazón Va a seguir actuando La quemazón Va a seguir actuando Y evidentemente Va a haber un pedazo De problemón Ahí detrás Y el problemón Tiene nombre Y apellidos Se llama Anihilate Y un Anihilate Que no me va a permitir Pues Ni medio moverme Pero bueno Yo lo habré Intentado Chavales Yo lo he intentado Todo lo que he podido Chicos Todo lo que he podido Y más El tío se está pensando Aquí en colar Méteme Anihilate Ahí está Susan Sarandon Va a sacar Anihilate Un Anihilate Que en ningún caso Podría haber hecho Absolutamente nada Y yo le cuelo el vendaval Y lo reviento Por todos lados Pero voy a ser más lento Así que F en el puto chat Puño furia Para Mua Y el combate Lo voy a palmar Lo voy a palmar Evidentemente Claro que lo voy a palmar Pero bastante Justito Tengo que admitirlo Bastante Bastante Justito Esa mala Predit De mi arboliva Tiene cascabel Concha de la lora Tío Voy a perder Contra un jugador Que usa cascabel Concha en competitivo Chicos Mejor me retiro ya Porque Porque esto es patético Esto es bastante patético Es que el Edirge Está muerto Por entrada rocas Es que el Edirge Ni cuenta Bellyball Está muerto Porque más lento Que todos Por entrada rocas Se va a quedar A vida roja Anígile Si fuera más lento Moriría de un vendaval Y Clothire Está muerto Este combate Lo voy a perder Lo voy a perder Por nada Por nada Y menos Lo voy a perder Por nada Y menos Lo voy a perder Pero el caso Es que lo voy a perder Obviamente Claro Ese es el problemita Que lo voy a perder Pero en fin Va a ir con el a boca Cajarro Me va a reventar Ahí está Pedazo de ostión Que me cuela El anígilape El anígilape Dándolo todo Y bueno Vale Va a seguir recuperando vida Con el cascabel concha Que como veis No recupera absolutamente nada Es que es un objeto Completamente inútil Para eso darle restos Porque por mucho Que hagas one hit Que yo Te vas a recuperar Lo mismo Que unos restos Pero en fin El caso es que Lo está utilizando Así Se han disminuido Las defensuskis Y ojalá Que un golpe bajo Si tuviéramos Yo que sé Si tuviéramos Un montón de cosas Chicos Podríamos hacer Otra clase de cosas Interesantes Fijaos Era dos hit Que yo Otro a boca Jarros Si tuviéramos El choque anímico Un montón de cosas Probablemente El combate Hubiera ido Por otros derroteros Pero Pero me ha encantado Literalmente Me ha encantado Todas las hacks Que ha habido Ha sido increíble Predicciones por un lado Predicciones buenas Predicciones malas Han pasado Un montón de circunstancias Que creo que han sido Muy divertidas Espero que vosotros Os hayáis divertido Tanto como yo Y también espero Que me podáis dejar Un like afro Porque por lo menos Lo he intentado Cuando juegas un equipo así Te la tienes que jugar Espero que podáis dejarme Un pedazo de like Que compartáis el vídeo Con vuestros colegolas El caso es que no hemos podido Llevarnos la victoria magistral Ese es el problema Pero no lo hemos pasado bien O al menos Esa es la idea Esa es la intención Y eso es lo que espero Tenéis abajo en la descripción Todas Y cada una de mis redes sociales Por si me queréis seguir Os mando un pedazo de saludo Y un abrazo enorme A todos vosotros Quebronafros Y cuando nos vemos Cuando nos vemos Después En el próximo vídeo Siempre y cuando Así lo deseéis A cascarla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!